Hoy, 25 de marzo del 2015, bienvenidos a una nueva edición de ByteNews que hoy nos acerca los siguientes titulares. Alejandro Valverde suma una nueva victoria para el Movistar Team. No hay billetes en la Titan 5000. Talento ruso para la vuelta a Ibiza en MTV 2015. Entrena con Tony Mischer gracias a Forte Farma. La insistencia del Movistar Team en aprovechar la climatología y los desniveles a su favor en esta segunda jornada de la Volta a Cataluña 2015, donde Alejandro Valverde y José Joaquín Rojas han entrado primero y segundo al sprint. Es la segunda victoria de Valverde en 2015, tras la exhibición en el Trofeo Serra de Tramuntana de la Challenge de Mallorca y la undécima de una escuadra telefónica que emuló dos años después la hazaña de Quintana y del propio Valverde con otro doblete, aquella vez en montaña en la Water 2000. Valverde y Rojas pasan a ser cuarto y quinto de una general que podría sufrir mayores cambios en el circuito final de Girona con 157 kilómetros. La Titan 5000 es completa su aforo en las distancias maratón y ultramaratón. Una avalancha ciclista ha aceptado el reto propuesto por el club ciclista Puerto Lobo y el Titan Stream Tour y serán cientos de bikers los que disfrutarán de un trepidante recorrido por la Sierra de Tentudia. Debido a las múltiples peticiones por parte de una gran cantidad de ciclistas que se han quedado sin plaza para la modalidad maratón, el club ciclista Puerto Lobo ha decidido redistribuir 50 plazas para la modalidad maratón desde las plazas disponibles de la marcha corta. Estas serán las únicas plazas que se van a ofertar. Estad atentos que van a volar. Anton Sintovs, componente del TTC Factory Team, actual campeón de Rusia de BTT, que ocupa la posición 54 con 112 puntos en el ranking de la UCI, confirma su participación en la Ibiza MMR 2015, más internacional de todas las ediciones disputadas hasta ahora. Día a día la Ibiza MMR 2015 va teniendo una participación del sueño. Nuestro querido Bartolo, creador de la Vuelta a Ibiza, dijo que algún día vendrían a correr corredores de todo el mundo a Ibiza. Poco a poco su sueño se va convirtiendo en realidad. Los laboratorios Forte Pharma quieren ayudarte a mejorar tu rendimiento disminuyendo el cansancio y aumentando tu vitalidad natural con la gama de productos ENERGY. Participa en el entrenamiento que te llevará a lo más alto. Durante los días 5, 6 y 7 de junio en ComproDrome tendrá lugar el primer ENERGY Training Cup, una oportunidad única para mejorar tus técnicas en BTT y potenciar tu rendimiento. Tres increíbles días de entrenamiento con el mágico entorno del Pirineo catalán con Tony Mischer como Master Training. Para participar en el sorteo de 10 plazas en este primer ENERGY Training Cup tienes que comprar un producto de la gama ENERGY y seguir las indicaciones que figuran en el flyer que encontrarás en tu punto de venta. Hasta aquí las noticias de hoy, solo me queda despedirme y recordaros que os podéis seguir informando las 24 horas en Baitzona y en Beoplanet.com. Que paséis un buen día y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!